Ok, este es el PSP que estamos vendiendo en su caja. Verán, está totalmente nuevo. Está chipeado ya, o sea que puedes ponerle tu memory stick con las copias. Puedes leer todas las copias, el cable, los manuales sellados y la batería. Además, se incluye un memory stick de 2GB para que puedas grabar ahí tu juego. Un hard case, para proteger el PSP. Y, como ves, Palm Gear Visor. Que es para proteger el, la pantalla. Puedes ver. Puedes ver. Bien, pacífic. Bien.